Los hinchas ya acamparon en Madrid y esperan por su River, que intentará defender el único invicto que le queda en la B Nacional. Primero fue el Malvinas Argentinas de Mendoza, más tarde el Mario Alberto Kempis de Córdoba. Antes y después la cancha de Independiente, la de San Lorenzo o la de Huracanes. Los estadios de la dimensión desconocida no fueron los que usted tanto había imaginado hasta ahora. Adelante, pasen al Raúl Conti de Puerto Madryn. El Cementerio de la Patagonia, calle Hipólito y Goyen 258, inaugurado justo en una fecha patria river platense, el 25 de mayo de 1967. Dos empates, cuatro derrotas y esta única victoria del Willy en el Raúl Conti en la B Nacional. Séptima fecha, 2 a 0 en Patronato, con este gol de Pío Benales y el primero de Tevez. Eran ocho contra tres y se viene la contra, lo tengo fea, te vea, gol. Pasarela intentó evitar este escenario y le pidió a Carlos Eliseche, presidente de Guillermo Brown, que su equipo se mudara a Mar del Plata. A aquella negativa, nosotros le sumamos un dato más. El Césped es de los mejores de la categoría. La última remodelación del Raúl Conti había sido en el 2006, ampliando su capacidad de 8.000 a la actual, 300.500. Y se inauguró con este test match, victoria Puma, 27 a 25, ante Gales. Otros Pumas lo visitarán el sábado a las 17, River revoluciona otra ciudad. Despiden, señores, el paisaje de esta nueva parada. El Instituto de Darío Franco le arrebató a River la punta de la B Nacional. Y antes, Atlético Tucumán había hecho lo mismo, pero con el invicto de local. En una semana nefasta, para matizar un viejo y buen recuerdo de ustedes. Hasta la próxima parada. No era ni contra Boca, ni un clásico. El gol contra Talleres de Córdoba que hizo Francescoli, de cabeza. Ese fue el gol que más grité con el de Cuevas. Con el de Cuevas contra Rassi. Ese fue los dos goles que más grité. Y después en la cancha de Boca, el de la vaselina de Arroja. Pero el que más grité fue contra Talleres de Córdoba. ¡Gracias!